Música Oh, están ahí ya, están ahí, ¿sí? Música Hola amigos, soy Keanu Reeves y hoy día vengo a invitarles a un nuevo capítulo de Guitarra Bizarra Ok, en este segundo capítulo les voy a hablar sobre algo que todo guitarrista muy principiante, muy principiante debiera conocer que son todas las notas del diapasón de la guitarra, desde al aire hasta el último espacio todos tenemos que conocer esa nota al menos, por lo menos demoraste un par de segundos en ubicarla, es decir si, no sé, esto la, este es un fa ¡Eso es aburrido! ¡Estás aburriendo a todos! ¡Deja de aburrirlos! Entonces, eso les voy a enseñar hoy día lo más didácticamente posible y acá abajo les voy a dejar un esquema que muestra cada esta nota en el diapasón de la guitarra es sumamente, muy, pero muy ultra, re, ultra, muy, ehh, ultra lui usahtra Muy importante de que se aprendan las notas del diapasón de la guitarra, porque si no, estamos hablando todo en chino, ¿ok? Entonces, apréndase las notas del diapasón de la guitarra, esa es la lección de hoy día, apréndansela, apréndansela. Ok, en el día de hoy no hay un ejercicio específico para mostrarles, pero les voy a mostrar de alguna forma, algunos trucos como para reconocer los espacios en la guitarra. Afinen siempre su guitarra en el mismo tono que la tengo afinar yo. Mi bemol, mi bemol. Mi bemol. Ok, ¿ya afinaron? Afinen, afinen. Ok, vamos a aprendernos las notas del diapasón de la guitarra. Para nuestros amigos que están aprendiendo recién, recuerden que la guitarra está dividida en semitonos. Por lo menos, vayan a internet y vean lo que son los semitonos, vean las notas, do, re, mi, fa, sol, las y do, Creo que a todos nos enseñan eso en el colegio, o creo que ya no, con la educación de calidad, creo que quitaron horas de música porque no era importante, como sea. Ya, ok. Las notas del diapasón son... Este es un mi, este es un fa. De mi a fa, siempre en la escala hay un semitono, no hay nota intermedia. Después viene fa sostenido, después viene sol, después cuarto espacio, viene sol sostenido. Quinto espacio, y aquí es donde les voy a enseñar un truco, viene la. Esa nota es un la, pero la quinta cuerda al aire también es un la. Es decir, es lo mismo esto. Ok, muchos guitarristas van a decir, y eso, descubriste la pólvora. No, no la descubrí, ok. Pero eso es muy importante. ¿Por qué? Porque después tenemos un la sostenido, que es lo mismo que tocar acá. Un la sostenido. Y es lo mismo, se va repitiendo. Un si, séptimo espacio, segundo espacio, quinta cuerda. Un si también. Un do, octavo espacio, sexta cuerda. Un do, tercer espacio, quinta cuerda. Y así sucesivamente. Do sostenido. Do sostenido. Re. Re. Y aquí pasa lo mismo. Re, re. Son las mismas notas. Entonces tenemos. ¿Se fijan? Bueno, voy a mostrarles en una cuerda. Mi. Fa. Fa sostenido. Sol. Sol sostenido. La. La sostenido. Si. Do. Do sostenido. Re. Re sostenido. Y mi. Aquí, cuando llego al espacio 12 de mi guitarra. Es lo mismo que tocar al aire. Son las mismas notas, pero una octava. Se le dice octava. Una octava más arriba. Entonces, según eso, lo que sigue de aquí para acá es lo mismo que está aquí. De hecho, si tú te fijas en la guitarra, tiene aquí un punto en el 3, un punto en el 5, un punto en el 7 y un punto en el 9. Después, pasado del 12, que en el 12 sería como lo mismo que tocar al aire. ¿Ok? Después viene de nuevo este punto que está en el 15 ahora. O sea, este punto sería la misma nota que tengo acá en este punto. Sería como el tercer espacio. Si se fijan, miren. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. ¿Se fijan? Entonces, es súper fácil ubicarse. No pueden decir, son tantas notas, son, ¿cuántas notas son? 22 trates por 6. ¿Cuántos 22 por 6? Son 132 notas. Entonces, la gente, sobre todo los principiantes, se asustan y dicen, ¿cómo me voy a aprender 132 notas? No, no es así, no es aprenderse 132 notas Generalmente uno tiene que conocer las notas Las notas que no existen en otra parte Que no puedes tocar con otra cuerda Y esas notas son las notas que están aquí en el principio Y las últimas notas de acá Esta ya la puedo tocar acá Bueno, en esta cuerda no Entonces son equivalencia de notas Son simplemente equivalencia No son 132 notas que tengo que aprenderme y meterme en la cabeza No, como ven, no es difícil ubicar las notas La única complejidad Hay una de las cuerdas que es distinta La segunda cuerda, acá ocurre algo distinto Porque la tercera cuerda se afina de otra forma Entonces tenemos Sol Sol sostenido La La sostenido Si Esa cuerda En la tercera cuerda Cuarto espacio es un Si Lo mismo que acá al aire Segunda cuerda Al aire es un Si O sea Después yo voy subiendo acá Do Y en la segunda cuerda Acá tengo un Do Tercera cuerda Do sostenido Do sostenido Entonces se cambia La equivalencia Lo mismo es igual que acá Que por ejemplo acá tengo un La sostenido Y acá tengo un La sostenido Acá queda un poco más corto Eso es para mostrarles que las notas son equivalentes Son las mismas Ya Se van repitiendo Pero se cambian despacio nomás Ya Para que las puedan ubicar Y puedan ubicar los nombres de las notas Entonces vamos a las dos cuerdas que son distintas Este comillas Si Do Do sostenido Re Sostenido Mi Fa Fa sostenido Sol Sol sostenido La La sostenido Y Si Y la primera cuerda Es fácil ubicarse Porque tiene exactamente las mismas notas Que la sexta Son las mismas Mismas notas Mi Fa Fa sostenido Sol 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 sostenido La La sostenido Si Do Do sostenido Re Re sostenido Y Mi Exactamente las mismas notas de la sexta cuerda Entonces es muy fácil ubicarse Tienen que aprenderse también En qué notas no hay sostenidos Y en qué notas Si hay sostenidos Para aprenderse eso es fácil Simplemente tienen que aprender que de Mi a Fa No hay sostenido No hay sostenido Siempre hay semitono ahí Entre Mi y Fa No existe un Mi sostenido No existe un Fa Y desde Si a Do Es lo mismo Tampoco existen sostenidos entre Si y Do Esa es una de las cosas que tienen que aprender El resto son puros semitonos El resto son puros sostenidos En el resto de notas van a encontrar sostenidos Do sostenido Re sostenido Fa sostenido Sol sostenido Etc La guitarra también Lo otro que tienen que aprender básico Es que la guitarra está dividida en puros semitonos Todos son semitonos Y lo tercero que deben aprenderse Digamos de memoria Es las notas al aire Eso es importantísimo Para tener un punto de referencia Por el cual puedan seguir Mi Primera cuerda Si Segunda cuerda Sol Tercera cuerda Re Cuarta cuerda La Quinta cuerda Mi Sexta cuerda Esas son las notas al aire Sabiéndome eso Sabiéndome esas tres cosas Ya Esas tres cosas Las notas al aire De cada cuerda Dos Donde están Donde no hay sostenido Que es en el Mi Hacia el Fa Y en el Si Hacia el Do Y tres Se me olvidó Y tres Que la guitarra Está dividida Toda En semitonos Ya Aprendiéndose esas tres cosas Ustedes deberían poder Ubicar cualquier nota En el día pasado Adicionalmente Les voy a dejar Un link Donde pueden encontrar Todas las notas del diapasón De la guitarra Las 132 notas Si 132 notas Las 132 notas Del diapasón Acuérdense No tienen que aprenderse La de memoria Solo tienen que aprenderse Esos tres trucos Que les dije Y van a poder ubicarla Después con práctica Practicando los temas Y diciendo Ya Este es un La Este es un Do Este es un La Este es un Do Este es un Si Este es un Re Si La sostenido Re sostenido Fa sostenido Sol sostenido Sol sostenido También Fa sostenido Ya Después con el tiempo Ustedes practicando Van a poder ubicar Cualquier O casi cualquier nota Pero con esos tres trucos La tienen Ya Eso sería Ok amigos Eso fue todo por hoy Si te gustó el video Compártelo Antes que todo Compártelo Suscríbete Para que te lleguen Las actualizaciones De Los próximos capítulos Que vendrán Dale me gusta Suscríbete Compártelo Y si no te gustó el video Compártelo igual Y suscríbete igual Ok Soy Keanu Reeves Y nos vemos el próximo capítulo Chao